Hey amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí para seguir con el siguiente capítulo de Cuphead Nos quedamos anteriormente aquí derrotando a los villanos Y pues igual ya vencimos aquí lo que es el jardín Lo que es la bola, estaba por aquí el mapa Y pues ahorita lo que sigue para completar era el de las ranas Están aquí abajo Y pues bueno, antes que nada para empezar Una disculpa para los que estuvieron viendo el video Lo hice un poco largo, de más de 25 minutos Y pues igual aparte de que estaba largo La calidad no era que digamos buena Así que estaba relantizada ¿Cómo se dice? Estaba trabando el juego Estaba haciendo muy trabado No sé por qué, ahorita ya chequeé la resolución Lo estaba haciendo a 60 fotogramas por minuto Por segundo Estaba haciendo los 60 fotogramas por segundo Cuando eso es mucho Porque ni el juego tiene esta resolución Bueno Pero pues ahorita ya lo mejoré Esperemos que ya se pueda ver un poquito mejor Y pues más que nada pues ya a darle al siguiente nivel Ahorita pues vamos con las ranas Lo puse en modo simple Bueno, ya estamos aquí Vamos a prepararnos Cambia el arma Ya disparo a ver Acuérdate de saltar aquí unas bolitas Agáchate de menos Yo agarro las rojas Las rosas digo Agáchate ahí Y no toques nada de lo caliente Yo te defiendo de los monstruos A ver Aquí otra vez Acuérdate de saltar No lo hice al otro lado No, no, no Qué chocho Ay Acuérdate de quitarle una rica A ver Aguanta, aguanta, aguanta Dispara, dispara Tú déjale presionar el 3 de este para que dispara y salga Acuérdate de saltar ahí Agacha No, 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 reviveme Ahí está Acuérdate de saltar aquí Ahí está, ya te reí Ya puedes usar esto Aquí el modo para pasar este ¿Cómo se le puede decir? Para pasar aquí en esta sección Es el de tener cuidado con el ventilador Si está haciendo la rana Uy, esa no me la sabía Es que en modo multijugador El enemigo se hace más fuerte Y también obtiene un poco más de vida Por lo mismo que ya somos dos Ya activa tu poder con la venza Ahí está, ya los vencimos Un minuto veintinueve Tres parry y permites tres Somos C de chochos C de chochos aún Listo, ya completamos el mapa Y se recuerda solamente una batalla regular Y se recuerda solamente un combate regular Podrá darte el contrato del alma Para reclamarlo Ah, ya, ya, ya O sea que para mantener el papel Donde nos estaba dando las almas Hay que vencerlos en modo regular Aquí en este nivel A ver, ya sabes Lo podemos hacer Bien, ya empezamos Vamos a seguir el siguiente nivel Miren Y así me tuvo Disparo Que comunen loco Forra que yo no me voy a tocar eso Yo los toco, yo los toco A ver, salta, salta, ah, ya perdí dos vidas, ah, es el que apenas va en la primera sección. Aquí aparece de saltar, ahí está, ya estoy, igual ya estoy cerca del móvil, aquí, 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 acércate, veinte, baja, veinte, baja, ah, ahí está. patrón, déjalo, presionado para disparar solitos. Ay, no, 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 ay, no, 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 ay, no, 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 no. A ser que está, ser que está, no, revívele, 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 revíveme, ahí está, no, 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 ya quedé solito, no. Esto va a ser cuestión de mí, a ver, oh, miren, esa es la convención, a que les digo, a que se comete en una máquina, Aquí hay que tocar el guante Para poder pasar aquí Y hay que esperar solamente A ver que es lo que nos espera Aquí hay que brincar No Aquí ya llegamos nuevamente Ahora los dos Que no te toquen las monedas Que no te toquen las monedas Ahí estamos Nuevamente aquí Aquí salta, saltale ahorita Ahí está No toquen las monedas No toquen las monedas Ahí Al del estacionador Que no toquen las monedas Este no es Mario Bros Para tocar las monedas Agachete 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 Aquí es un hueteo de berrones La pluma Agachete Ya subviví No hay que tocar las monedas Agachete 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 Tres tigres Tres tigres Y esto es así Uoh 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 Ay, este es fácil Este es fácil No No Uoh Uy, uy, uy Uoh 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 Tan cerquita Tan cerquita Uoh 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 Ya casi ya estamos cerca Esperemos y ahora si no podemos hacer Uoh Uoh Ay, una vez terminan las bolas Ahorita No 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 Ya me quedé yo solo en el combate Pues Ya no pudo más el estrés Es que es algo complicado Se ve algo sencillo Pero es difícil Superarlo Y más Y apenas lo saco Limiendo Pero ahorita a ver yo me lo he hecho solito, a ver, ya voy aquí, yo nada más tengo dos vidas, pero yo siento que yo solito nada más, como nada más es de un jugador, la vida del oponente como que es un poco menos, aquí ya siento que es un poco más fácil de mover, uy, uy, ya lo pasé, todavía tengo dos vidas, todavía tengo dos vidas, los tambores, ya, debo de caer en uno, debo de caer en uno, ahí está, ahí está, ya, ya lo hice, así es como se complica la máquina, y así es como debemos de pasarlo, bien, ahora sí me dieron el contrato de su alma, llevamos tres con él, pues bueno, pues ya me embarqué yo solito, pues como ya vieron, pues estresó, ya no pude seguir, pues así es este juego, si te estresas es por lo mismo de que la complicación de que pues es algo difícil, no, pues como les digo, yo ya me lo pasé, yo ya pasé por todo ese estrés, y que sí, duré varios días para pasar, pues, pero a ver, ahorita vamos al siguiente, dice, ¿qué es eso? dice, has ido a mi, ah, quizá, el siguiente nivel con el villano, dice, X es para disparar, B, es para cambiar armas, a ver, a ver, a ver, ahora sí, vamos a hacer la B, ahí está, y con este nos convertimos en una super bomba, oh, y llega para los unos más pequeños, bueno, pues vamos, ya una vez pasado la guía, vamos al siguiente villano, ya nos abrió el puente, y pues ahora sí, vamos con Hilda Bear, bien, hemos empezado aquí, y vamos, hay que derrotar aquí a los alumnos, hay que esquivar esas palabras, lo que nos avienten, esas cositas que nos avientan, pequeños champilones, hay que esquivarlas, uy, lista, aquí hay que esquivar, se convirtió en una oveja, ah, un toro, un toro oveja, yo me acomodo más con esto, uy, 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 hay que esquivar ese ataque, lo ponemos aquí abajo, y ya con eso, a ver, aquí hay que rodear este simple, lo de aquí, para casi uno no nos dispara en esas cosas de ahí, y aquí le vuelvo a dar, así, a uno de esos pañoncitos morados avientan, este, las cositas rosas para hacer el, mira, ay, ay, no, uy, con una vida, quiero ir a hacerlo a la primera, uy, creo que sí, voy a hacer un peca, se puso estérica, ahí está una estérica, oh, oh, estoy cerca, estoy cerca de hacer mi cohete, hay que esquivar esos ovnis que ahí están, habitan rayos láser, hay que esquivar esos, las estrellitas, uy, 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 podré pasarlo con una sola vida, ahí está, soy tan muy pro que solo listo una vida, ahí está, oh, nos resultamos en un minuto treinta y cinco, tres paris, seis, super ninja, un A, bueno, pues ya una A, es algo, ahí está, ya tenemos el contrato de hilda, ya vamos dos enemigos al momento, vamos a hacer un minijuego para obtener más monedas y pues para así tener más poder, se puede decir. si, pero también se me ya esta más, ya está, ya está. si, pues ya está, ya está, ya está. y que Vamos aquí nuevamente Espero no perder otra vida Aquí hay que hacerlo con calma Uy Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dos vidas, dos vidas Chequense este hack Listo, listo Bien, lo hemos hecho Aquí hay una moneda exponida Aquí la puedo ver Aquí vamos a ser el último Vamos a enfrentarnos a la furia floral Bien, hemos comenzado Le siente suerte, muchachos Vamos a hacerlo a la primera Vamos a hacerlo a la primera Bueno, acuerdo que cuando comencé a este juego Con el dinero de la universidad Nos comencé desde aquí Ahí, ahí, aquí, 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 así, así, así Ya los tengo bien calculados los movimientos Sé que puedo pasar por la primera Déjense venir Oh, ahí está Toma toda mi leche Ahí está, ahí está Ya, ya, ya lo hicimos de un furia Aquí hay que tener cuidado con las raíces Que están saliendo de aquí Y con esas furias que se invocan Uy Ya está cerca, ya está cerca Ya está cerca Ya está cerca Vamos, Kaitan A la primera Y pues bueno Y pues bueno Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Que les hayan respirado un poco Y pues igual Si tú eres uno de los que juegan cockpit Pues aquí te tengo unos consejos Ya más o menos aquí te iré diciendo Como vayamos avanzando Muchas gracias por ver este video Dale like Suscríbete Y deja un comentario Y nos estamos viendo el día de... Viernes Viernes Para subir la siguiente parte Yo soy Dani Yo soy Dani Y nos vemos Bye